Y una madre de Chico está compartiendo esa historia después de que ella dice que un hombre le mostró un cuchillo a ella y a su hijo de 6 años en el centro de Chico. Ahora quiere encontrar formas de hacer que la comunidad sea más segura. Jannica Kremer y su hijo Rory de 6 años iban en bicicleta a Bird in Hand en Broadway para comprar un juguete el domingo por la mañana. Kremer dice que estaba paseando en bicicleta cuando un hombre empezó a gritar y le mostró un cuchillo a pocos pies de su hijo. The blade is only two feet away from Rory's face and as he's continuing biking he cusses at me and he says, I don't know if I should be saying it but I will slice you and continues past us on the bike. Kremer dice que el hombre volvió a ser lo detrás de ella a una mujer mayor que pasaba a su perro y a otra madre que empujaba a su bebé en una carrioleta. Kremer llamó a la policía, los agentes detuvieron a un sospechoso en el área, pero cuando la policía le preguntó, Kremer no podía identificar el sospechoso porque el encuentro fue demasiado rápido.